Muy buenas señoras y señores, estamos en un nuevo gameplay del GTA V Vamos a ver como coloco la cámara Aquí se ve el coche Voy a intentar colocar la cámara lo primero Una vez coloquemos la cámara Empezaremos a grabar en condiciones A hacer cosas así, ¿está bien? Creo que sí A ver, así Perfecto, me cago Un poquito más arriba Un poquito más arriba Vale, vamos a ver si me puedo sentar ahora en la silla sin mover demasiado la cámara Bueno, 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 vaya día que he tenido hoy Vaya mañanita que he tenido hoy He hecho deporte y todo Ese perro no sé cuándo le pasa Que siempre cuando hago un gameplay del GTA V Se pone a ladrar al principio de ellos Será una costumbre esto A ver si me logro situar para sentarme Joder, es que es difícil, coño Sentarme sin rozar esta Maldita silla Claro, una voz de móvil no es de capturadora Me es difícil empezar Así que vamos a ver Bueno, vamos a subir un poquito al volumen del juego No se oye casi nada O sea, sin música eso sí A ver Vale, aquí lo estamos manejando A ver ¿Por qué se pone la cámara cercana? Sí, pita todo lo que quieras Pero tendrás que esperar un poco A ver Vamos a beber un poquito de agua Y empezamos Lo que estoy subiendo Me cago en ese coche Que como Y como le pilla, vamos Mira, voy a ir recto Sin girar el joystick ni nada A ver qué coño pasa Uy, no, no, no Me iba a estampar Por favor, vamos a ir Bueno Hoy quiero hacer un par de cositas A ver Si puedo encontrar Espera, espera Antes de nada Vamos a cambiar de personaje Vamos a controlar a Trevor Sí Venga Voy a intentar encontrar una tienda Y la voy a intentar atracar Nunca he hecho un atraco En este juego No sé cómo me va a salir Así que Todo está destinado al azar Lo único de ese de los atracos Es que Te puedes llevar dinerito y tal Y que siempre te ponen Dos estrellas mínimo por ello Así que la cosa es Tratar de escapar De ella Yo vale La misma imagen que el otro día Creo Solo por hoy Se aceptan propinas Generosamente He cambiado de personaje a Trevor Y me ha salido La misma imagen que el otro día Solo que esta vez No voy a pegar a nadie Porque si no Ya me ponen estrellas En el cine este Esto costaba 10 millones Puede ser Una burrada Ah no Que solo puede comprarlo Michael Dice Bueno Esto No sé si costaba 10 millones 30 Una burrada De dinero que no veas Flipas colega Coño Califican todos Aunque en este juego Los todoterrenos Por lo visto Existen Solo que Hay una alternativa Que se llama Todocaminos Y bueno Eso No sé dónde Habrá sitio de atracos La verdad Sí, sí No dicen los lugares atracos Tú En el modo online Sí Pero aquí no En el modo individual No Así que No sé macho Vamos a Vamos a pasear un poco A ver si lo encuentro Y si no Espera, espera Vamos a robar este coche Porque la camioneta de Trevor Es una puta mierda Acorde a su estilo de vida Tan pintoresco La verdad Los que no hayáis jugado El modo historia Ya veréis dónde vive No lo voy a decir Salvo Si hago algún vídeo En el que vaya A la zona donde vive Claro Así que Vamos a Yo No voy a Hacer ese Ese Lo del guía turístico Ese Porque No es plan A lo mejor En un vídeo lo hago Pero yo creo que Sería un poco aburrido Mostrar eso en un vídeo ¿No? Voy a intentar Joder Estoy sudando por completo Encontrar una tienda Que se pueda atracar Solo que no sé dónde Una tienda Más bien un supermercado Porque no se puede atracar Cualquier tipo de tienda Si vas a una tienda de ropa Por ejemplo A una barbería A un A un sitio que te corte el pelo A ese tipo de cosas No se puede atracar Si le resulta que solamente Se puede atracar Pues los supermercados Estos 24 horas O cosas así Vale Y creo que ya sé Donde hay uno Así que Sí Quiero recordar Donde hay uno Por aquí Por esta autopista Sé que hay algo Así que vamos a ir por aquí Sí Me parece que De hecho Es a ver Cerca de esa tienda de ropa Me parece Vamos a ir por allá Y a ver si hay suerte Si no voy a cambiar a Michael Y probaré otra cosa Y el detrás Que lo dejamos Para otro día Para no estar tampoco En una voluntad personal Con el video Bueno El viaje va a ser un poquito largo Así que voy a aprovechar Para aumentar una cosa ¡Ay! Buena tortazo Joder Si lo he matado Lo he matado El conductor Madre mía Mie ¿Ha aplastado otro al volante? Ha muerto Ese tío ha muerto No ha salido vivo de ahí Bueno Vamos a continuar Un espacito Esto que Este de izquierda ¿Qué coño es? Ah vale El club de golf Un día tengo que probarlo Lo del golf No he probado nunca He probado lo del tenis Y Ni punto de comparación Con el topspin Es un Es un modo de juego Extremadamente aburrido Y si lo comparamos Con el topspin Pero claro O sea Tampoco iban a hacer todo Es mil maravillas Que este juego Tiene tantas cosas Que no me extraña Que hayan cosas Que hayan tenido que hacer Un poco Así y así ¿No? Porque ya es todo un detallazo Incorporar este tipo De minijuegos Como el tenis Como el golf Como el yoga Incluso La gran mayoría de cosas En verdad se desbloquean Cuando pasan las cosas En modo historia Un helicóptero ahí al fondo Pero por la cara Tío ¿Qué hacen helicóptero por ahí? ¿Qué me estás contando? Joder macho Los coches y las autopistas En este juego Van a muerte Estilos que te das a Andreas Eh Dirección contraria Me la juego Me la juego Se suicida Bien Vamos Para un lado Para otro Bien Bien Hay coches que hasta Si ves que Si ven que son una amenaza para ellos Que eres una amenaza para ellos Giran y todo Mira como ese ¿Ves? Giran los coches y todo Por la cara Torralista tío A ver Esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver ¿Se puede entrar aquí? Míralo Ya está He encontrado el lugar donde atracar Así que Dame toda tu basta Vamos Dame toda tu basta ya Si haces lo que te digo No recibirás ningún tipo de daño Ni físico Ni moral Ni nada Bueno Moral por perder el dinero Y eso Pero vamos Ni morirás Ni 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 morirás Ni sufrirás daño Ni nada Así que Dame todo tu dinero Venga Quiero ver todo ese dinero Ya en la caja En la caja En mi poder Muy bien Muy bien Así me gusta Así me gusta Y ahora Venga Lo siento Pero te mentí Dije que no te haría daño Ah Pero yo no hablé De no dejarte consciente Yo no Yo no mencioné En ningún caso eso Yo hablé de no hacer daño Ni de matar Pero no No dije nada De no noquearme De absolutamente nada Ahora toca huir de la policía Como Da otros cientos dólares Solo en el modo Da Da recompensa más generosa Con los robos Bueno Lograré huir de la policía Y llevarme el botín Oh Un policía es tonto Se ha estampado dentro de un camión Que venía de frente Por el otro carril Vamos a tratar de seguir huyendo Hay otro policía aquí ¿Me está viendo? No me está viendo No me está viendo No me está viendo No me está viendo No se me está viendo Mi cago Bueno Es que estoy yendo por la autopista también Vamos a intentar Eh 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 Coger un camino de campo Por aquí a la derecha Que hay aquí ahora Sí 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 Claro 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 Tú flipas Tú estás viendo una película de Hollywood Y eso no es lo tuyo Policía A ver El rapi más raro Acaba de hacer delante mío Bueno Adelante a la derecha mío Mira un ciclista A tomar por culo ciclista John Vale Vaya golpe Joder Me ha doli hasta a mí eso Bueno Ahora intentad hacer como otro tío Ando cogí el coche de policía No 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 Eh Vamos Vale 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 gira 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 Venga 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 Vosotros quedáis ahí John Un coche de policía Normal mezclado con una Fase rural Ha dicho algo que no he entendido Trevor en inglés No he entendido absolutamente nada Bueno bueno Vamos a ver Es un atraco complicado Lo sé Pero aquí estamos nosotros Para intentar huir Como sea de la policía Si no nos llevamos de la poli Ni a tiros Vale 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 Venga 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 Lo podemos despistar Venga solamente hay que seguir Por este camino Y A tomar por culo Al camino Nos vamos Para abajo Poco a poco 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 Little 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 Me podría quedar aquí Despistar a la poli Por este Monte tan rarito Vamos a quedarnos por aquí A ver si la poli viene para abajo No No veo a la poli tirándose Por la carretera Esa para aquí abajo ¿Dónde estoy yo? Vamos Sería un poco de locos Yo creo que se van a quedar por ahí Dando vueltas ¿Qué te apuestas? Vamos a Míralo Ya está Atraco conseguido He podido escapar de la poli Por este monte Tan guapo Y tan generoso Vamos a ver si no me mato ahora Cuando baje aquí Bien Uff Perfecto Ya tenemos el atraco hecho Ahora voy a cambiar a Michael Y voy a probar A hacer una cosa Oh espérate Que ahora que he hecho el ataco Puedo guardar y todo Porque no he muerto O sea No muerto He hecho un atraco Vamos a guardar La partida Que esto no creo que lleve mucho tiempo Tranquilos Tranquilidad Algo así Ahora espero que el icono este desaparezca El icono este de aquí Que no sé si se ve en la pantalla del móvil El coche está un poquito He hecho un guiñapo Yo Con balas aquí A la izquierda Todos cristales rotos Todo bollado Aunque funciona bien No le he dado por la parte delantera Demasiada Demasiada Atraya Así que El coche no está todo destrozado Vale Vamos a cambiar a Michael Entonces Vale Ahora vamos a intentar una cosa Vamos a ir al aeropuerto No sé si se pueden coger aviones comerciales En este juego Me parece que sí Bueno Poder se hace que se puede Solo que no sé si se puede en el aeropuerto Así que vamos a probarlo Y a ver si se puede hacer Otra cosa a tener en cuenta Es que ¿Yo? ¿Con Michael? O sea Hay unas clases de vuelo en el juego Que si se hacen Dicen Dicen Que te quitan las estrellas No, no es un cigarrillo Estoy encontrando mi centro Antes de practicar ¿Estás haciendo yoga? No, no, no Yo no quiero hacer yoga Me cago en la puta Que se me ha quedado ¿Eh? ¿Papá ha vuelto Cabrancetes? Joder Se me ha petado el juego ahí Aunque No ha sido nada grave A ver Vamos a subir Y a ponernos Algo de ropa Hombre Que no es plan de salir A la calle así Coño, coño, coño ¿Qué le pasa al juego? ¿Qué le pasa al juego? Está todo petado Esto me recuerda Cuando Willyrex Estaba haciendo la serie De Beyond Two Souls Que la he visto Y pedazo de De Let's Play Que se ha marcado El Willyrex ahí Indumentarias Trajes Míralas aquí Vale Ahí está Se puede comprar ropa Y todo en el juego Por si alguien lo pregunta Por supuesto Se puede comprar ropa Y te puedes afeitar Te puedes poner barba Bueno Puedes hacer infinidad de cosas A ver Joder Con el juego Macho Funciona Un poco A relatividad Ahora Vamos a ver Si no se cuelga Por eso Que en la serie Beyond Two Souls In Burger Le estaba colgando También a él Todo el rato Apaga 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 La casa de Michael Y el coche este Está tuneado O son cosas mías Bueno No sé Bueno Bueno El caso Vamos Eso Que la gente dice Que si haces Las clases de vuelo Con un personaje O no sé Si es con Michael Solo O no sé Historia Bueno Yo las he hecho Con Michael Las clases de vuelo He completado Todas las lecciones No con la medalla de oro Porque eso es muy difícil La verdad Pero las he completado Que es el caso Y dicen que Si lo haces Cuando entras al aeropuerto No te salen las tres estrellas Vamos a verificar Si esto es cierto o no Y da igual Si no lo es Voy a intentar Coger un avión comercial Pase lo que pase Aunque debería haberme comprado Quizás un chaleco Antibales para esto Aunque da igual De los Let's Play Y lo normal es morir alguna vez Así que Si morimos No pasa absolutamente nada Vaya hostia Que me he pegado Otro ese coche Con tal de evitar ese autobús Bueno Y no sé si conté antes Así que hice Fui a hacer deporte Esta mañana La primera vez Que logro Ganarle un set A mi padre Que juego con él Muchas veces al tenis Y bueno Nunca le había ganado Ni un set Bueno Remonté un 4-0 En el segundo set abajo En el primero me ganó El 6-3 Un 3-1 Que remonté 3-3 Pero a partir de ahí No gané más juegos En el segundo set Remonté un 4-0 Me puse 4-3 Y luego un 5-3 Que se puso ¡Eh! Se puso mi padre Lo logré remontar Haciendo iguales Mi padre perdió La paciencia Perdió La moral Dejó de competir Y logré ganar el juego En su saque fácil Le hice un break Como si nada 5-6 Y luego un juego Con mi servicio ¡Eh! ¡Ay! Me está persiguiendo ese tío ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Me ha ganado un enemigo! Pues yo soy más rápido de tú Así que te voy a perder enseguida ¡Tonto lava! Eso Y luego jugó con mi saque Le hice 5-7 Y el resto del partido Dado Estábamos agotados ya Los dos Lo hemos dejado para el próximo día Y esperemos que haya el próximo día Pues eso 6-3 Para él El primer set 5-7 Para mí el segundo Y la próxima La próxima vez Pues resolveremos el encuentro A ver quién es el mejor Seguro que él Porque vamos Se le dan mucho mejor los golpes que a mí Sobre todo al revés Pero bueno Eso ya se irá viendo Vale Hemos llegado ya al aeropuerto A esta Una de las entradas Porque está esa Y hay otra En no sé qué sitio Vale Parece que el juego ha dejado de funcionar petado Pues si coño ha pasado ahí antes En fin Bueno Da igual El caso es que no se petamos del todo Vamos a seguir Venga 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 ¿Me ponen las estrellas? ¿O no? Vamos a intentar buscar un avión comercial Tiene el helicóptero ahí Sí Si me las ponen Vale Es mentira lo que decía la gente entonces A no ser que el sistema sea otro Que no sé cuál es Mierda 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 Esto seguramente requerirá de varios intentos Para encontrar el avión Porque no sé dónde están los aviones comerciales que se pueden coger Insisto No he cogido nunca un avión comercial Vaya agresividad mi niño O sea con todo y no vestirme un poco más se mata al solo Mierda 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 Que es que es que es que es que es No 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 Un avión privado Casi me atropella Madre mía ¿Qué es esto? Parecía que estaba yendo a por mí Dios, estos aviones son gigantescos ¿Cómo me voy a montar en eso? Madre mía, madre mía, podría hacerlo Un día privado, pero Si quiero hacer eso es otra cosa Voy a morir, Dios, vale ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué fue eso? Bueno, 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 fuerte locura Dicen que se puede montar En los aviones comerciales Si lo intentas por el tren de aterrizaje ¿Qué puede ser? Voy a morir Suena y todo el avión comercial Estando por aquí Joder, y tanto estoy perdido Me acabo de decir el policía ¿You lost him? o algo así, estás perdido Y tanto estoy perdido Madre mía ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Lo he cogido, solo no sé ¿Qué coño ha pasado para ellos? ¡Yo vale! Dios, qué lento, mi niño Y creo que ahora me revientan Por un misil o algo Vamos a ver No pensé que el control De los aviones comerciales Fuera tan imposible Como suena, loco Dios Vale, vale, vale Poco a poco Poco a poco Vale, vale, vale Como, como, como me disparen con misil muero Me están dando ¿Por dónde? ¿Dónde está la pista? Vale Un poquito más lento Un poquito más lento Un poquito más lento No voy a tapar 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 no puedo moverlo eh, lo estoy intentando pero no puedo que hace un avión privado ahí no se que ha pasado tío, no se que ha pasado vale, 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 que me revientan me han reventado el avión ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué es esto tío? bueno, la locura, vamos a intentar coger otro bueno, ha podido ser, yo tenía mitad de la vida y de repente he muerto no se que ha pasado bueno, vamos a darle otro intento, venga, venga, venga no se, pasó, se paró solo se paró solo tío el avión por lo menos sé que se pueden coger solo que son lentos, pero lentos lentos, lentos más que en esas andreas y todo, en el 4 no vas a bien así que ahí no se puede contar vaya mierda, me ponen también las 3 estrellas cuando las clases de vuelo putos mentirosos los que dijeron que que no te dieron las 3 estrellas creo que si hay una forma yo, vale, es esto tío quiero coger un coche pero la policía está demasiado cerca como para, como para ellos venga, va, 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 va lo voy a intentar otra vez venga, a ver a ver si por lo menos logro que el avión despega que luego me co... yo, vale, pasamos la puerta ahí aunque luego me cozan a misilazos pero coño, por lo menos lograr despegar, hombre que se me paró el avión que se me caló no sé, que coño pasó no tengo ni idea de repente se paró que sí, que sí lo que tú digas pero no te voy a ayudar vámonos a la... oh la niebla esta se los ha elegido también en la ciudad vaya cosa ahora solamente falta yo, vale ese golpe al coche empieza a fallar madre mía madre mía estos coches tienen una tracción muy mala los deportivos machos un golpecito de nada que les deis yo llego que tampoco que este está abollado y ya empezaba a funcionar peor pero es que hasta cuatro no recuerdo que pasara sí que recuerdo que cuando los coches empezaban a echar humo o algo de eso ahí se calaba y dejaba de funcionar aquí ni siquiera hace falta que pase eso para que un coche no deje de funcionar así que vamos a robar otro para aumentar un poco la velocidad porque si no nos vamos a pegar la vida para llegar al aeropuerto y nos plan venga es el mismo vehículo de antes es un deportivo este coche parece más un sedán o algo de eso un deportivo sinceramente coño pues me olvido lo de la música a veces coño su puta madre a ver el aeropuerto está aquí abajo bueno vamos a intentar lo mismo de antes solo que a ver si esta vez cojo un avión que no esté tan atascado en una pared porque vamos la marcha atrás que tuve que hacer antes es un poco eterna creo que te puedes montar si te pones por debajo aunque no estoy todo seguro pero vamos yo vale con la niebla esta a ver como coño yo veo los aviones ahora ¿sabes? o sea mira este mismo venga a ver bueno no 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 este no se puede coger está enganchado a algo está enganchado a algo este no se puede coger ¿se podrá perder la poli aquí? lo dudo muchísimo pero se podría intentar yo ¿cuando tienes tres estrellas macho? no 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 se puede cuando tienes tres estrellas empieza a sonar una música extraña que proviene del propio juego pero si tienes dos estrellas esto no pasa es solamente a partir de las tres cuando empieza a ser más complicado perder a la poli de hecho porque con dos estrellas no aparece en helicóptero esto es a partir de tres solo vamos a ver Dios puta mierda la niebla vale 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 me han pinchado una rueda no tío no te tires tu puta madre vale creo que si Dios ¿cómo voy a despegar así tío? condiciones climatológicas adversas no se permiten despegar en estas condiciones pero que coño me estoy atascando tío avión basura ¿cómo no vas a llevar esas cajas tío? tío o sea aviones comerciales igual a basura ¿sabes? en este FTA un avión comercial tendría que tener ningún problema para derribar eso vamos a la guía a ver si este le da la gana de hacer algo tío un avión comercial tendría que derribar lo que diera a su paso excepto si son cosas obviamente no derribables pero coño si no no entiendo problema a ver encima tío que está de niebla esta si 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 no tío pasó los aviones comerciales en este juego son una basura voy a intentar una tercera vez esto y si no acabamos el vídeo con la curiosidad que queríamos tener el otro día al final no pude porque me ocurrieron mil cosas así que si logro coger un avión comercial algún día o algo haré un gameplay ya con el avión estando despegado en el aire porque la verdad es que es necesario un carrusel de intentos para poder cogerlo por lo que me parece voy a intentarlo una última vez dentro del vídeo este y si no pues nada quería hacer una cosa chula con un avión comercial y claro se pueden coger aquí creo si descubro que se pueden coger de otro lado pues los cojo de otro lado para un próximo gameplay de momento solamente conozco este sitio pues vamos a intentarlo una tercera vez a ver si se cumple el dicho ese de cada tercera para vencir sino pues nada muestro el hecho curioso y nos vamos aquí por lo menos el atraco ha salido ahí todo perfecto la primera sin ningún tipo de problema ni nada y eso que me suele costar eludir a la policía bueno con dos estrellas no es tan difícil lo difícil es con tres con tres estrellas es que chungo eludir a la policía como se pudo apreciar sobradamente en el anterior gameplay que hice bueno vámonos al aeropuerto por última vez este coche deportivo parece que es más rápido que el otro a ver si no me estampo y no lo dejo para el arrastre epa casi me voy por el camino que no era que la arma loco venga va yo a tus taxis en este sitio mi niño dicen que si intentas coger un taxi en el aeropuerto y resulta que ya hay un pasajero destinado a cogerlo digamos que ya tiene ocupado el taxi para otro pasajero se te pueden cabrear los pasajeros incluso te pueden llegar a pegar no sé qué historia no sé si probar eso en un gameplay por curiosidad ¿sabes? pero en este creo que me centraré en los aviones y ya está y bueno si no me sale en este intento lo dejamos porque si no esto va a ser muy aburrido para la gente y bueno por lo menos no hay niebla espera 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 ya está sonando el avión y todo y eso no está en marcha joder este no se puede coger de la puta madre hay algunos aviones comerciales que no se pueden coger por temas de de que están enganchados son unos raíles raros unas historias raras que no permiten que se puedan coger mira este si ves bueno ahora preparémonos para una explosión inminente porque es lo que va a pasar y no sé por qué exactamente o sea no sé si es que me dispara un misil que yo no veo pero bueno pasa la base aérea con la forza más pudo esa en el modo de historia he tenido que ir mira ese tío ah ah no si señor claro que si mi niño sin un ala claro como tiene que ser vaya pedrada tío se rompe solo no mira esto me ha picado ahora voy a echarse un último intento un último venga un cuarto porque se ha roto el ala ¿por qué? si no me han disparado no es porque me disparen el que explota el avión es por algo que desconozco porque tampoco es que esté sufriendo impactos duros ni nada el avión no sé los aviones en este juego son una mierda o sea te chocas con algo que supuestamente no debería delimitar tu eh ¿cómo decir esto tío? tu aceleración ni nada cosas pequeñas el avión se para y se destruye en la sala vamos solamente falta le está ahí en la rueda que les quiten los componentes poco a poco vamos si fuera eh tranquilo tranquilo llama a la boli en vez de dispararme hombre es más inteligente vamos si pretendes matarme después de haber robado yo el coche lo llevas claro si tardas tanto sabes ahora con lluvia sabes cada intento en un clima diferente primero creo que de noche con niebla despejado ahora ahora con lluvia este sí que creo que será el último ya sí o sí este último intento me picó tío una cosa un poco plan que cojones tío se va a romper un ala por eso por acelerar es que no 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 entiendo los aviones en este juego en serio o sea seguramente tenga que mirar por internet después de hacer este gameplay a ver si hay alguna forma alternativa de coger aviones comerciales que no sean entrando en el aeropuerto si la hay pues en el tercer gameplay que haga trataré de coger los aviones de ese otro sitio porque no tengo ni puta idea de cómo hacerlo de forma natural aquí no hay un sitio espera 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 hangar del aeropuerto internacional de los santos espera esto cuánto vale tío espera el hangar este del aeropuerto internacional porque sé que si compras eso bueno sé no creo que si compras eso no te ponen estrellas al entrar creo eh porque lo de antes también era una creencia mira resultó ser falsa que te ponen no te ponen estrellas a hacer las clases de vuelo vale para los que dudaban de eso ya habéis visto que es falso es falso 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 pues está demasiado caro 1.378.000 no tengo ese dinero lo siento pero no tengo ese dinero dicen que se pueden comprar con Franklin espérate a ver voy a comprar a Franklin un segundo voy a ir a la posición de Michael y de paso muestra la curiosidad de paso muestra la curiosidad es que dos personajes se reúnan y lo demás vendo por vosotros mismos en este gameplay vale ahora vamos a controlar a Franklin pensabais que no iba a controlar a Franklin en este vídeo eh equivocados estabais totalmente oh mierda si te vas a tener que levantar porque te voy a manejar y si no te levantas te meto un par de hostias con el mando en la cabeza o algo del estilo y te levantas a la fuerza mayor te controlo igualmente y al final pues sales tu perdiendo porque te abriría una brecha en la cabeza ya tendrías que ir con media barra de vida por ahí y no sería plan vamos a a ver espérate vamos a ver el mapa un segundo el gameplay no creo que tarde demasiado si el hangar del aeropuerto internacional de los santos pensaba que había otro por aquí abajo o algo de eso bueno vamos a mostrar la curiosidad venga y luego hacemos el último intento con los de los aviones pensaba que lo de hangar eh me sabía lo de hangar porque costaba menos dinero pero no vale vamos a marcar el destino aquí a ver si donde está Michael más o menos vamos a reunir a Franklin con Michael vale acabo de anular la compra de esa casa por cualquiera que se interese por ella así esa gente parará de hacerse millonaria a costa de otros y ya está así muy clara así creo que no tengo tiempo para ayudar con eso ahora mismo así que a lo mejor voy después de hacerlo de la curiosidad pero a lo mejor eh o sea no lo sé un mini trolero un mini trolero un mini trolero mira vamos a estar coche ya tanto menos eh me lo deja para grabar otro tortazo a base de tortas va la vida y a base de tortas va mi coche y a base de tortas va yo también otra venga claro que sí estoy escribiéndolo todo a este paso pego una bomba adhesiva a alguno y vamos entera pero como luego tendría que escapar de la policía como que paso olímpicamente de armarla porque lo que quiero hacer es lo de la curiosidad y si no el vídeo se va a enamorar aún más de lo que me está haciendo seguramente es que no sé cuánto llevo pero bueno como me lo estoy pasando bien me da un poco igual ¿sabes? el último duró 22 minutos al final no sé cuánto durará este vamos a ver autobús uy casi me lo como pero no ya no voy a comerme más cosas joder vaya tormenta tropical que está cayendo aquí solamente falta venga un huracán lo arrase todo y ya tenga que estar la gente reconstruyendo sus casas organizando sus materiales tratando de tratando de pues el seguro que hayan contratado para su hogar que le cubra los plazos los plazos o sea las reparaciones que necesite y tal la gente que no tenga seguro seguramente se tendrá que joder muchas cosas del hogar en fin si son cosas que tiene estados unidos creo que es así bueno no sé si es en estados unidos esto solo pues en todos lados bueno ya estamos llegando al destino hay una curiosidad tío con la lluvia en los vehículos aéreos me parece que los control es peor si se está lloviendo o algo de eso en los vehículos aéreos cuando están más turbulentes y tal hay 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 mayestión mayestión vámonos para atrás vámonos para adelante joder pronto venga venga pero que hace mierda digo yo tío qué le pasa al tío el taxi qué te pasa eh 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 bueno por la curiosidad venga Michael está ahí a por el a por el eh for him fatality vamos a ver tío qué raro verte por aquí sea qué raro ¿quieres beber algo? ¿beber algo? oh encantado de la vida tío ah que no no se va ni nada como pensaba un gusto más curioso sí genial hola y ahora vas a buscar coño pues no ha ocurrido lo que yo pensaba que ocurriría lol 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 si he quedado con esto para ir a una actividad ¿qué dices? espera espera yo no quiero ir a actividades contigo fuera de mi camino fuera de mi camino a tomar por culo Michael miro Dios si tu cogo le asignara ahí has asaltado a Michael a tomar por culo Michael hombre asaltado a herido claro hombre hasta cogele para mi señor no creo que si compras ese hangar no te pones las estrellas pero como no tengo el dinero pues no puedo hacer nada así que a joder se toca bueno esta es la última vez que intento esto y si no pues ya está se acabó el video creo yo eso si que pueda montarme en el avión aunque sea tío los aviones comerciales son tan grandes vamos es que yo no se como coño que se mete el personaje en ellos ¿sabes? por el ano o algo ¿o qué? vale vamos a intentar retroceder poco a poco hasta esa pista de ahí y yo Dios madre mía que lagazo vamos dudo mucho de que la policía me dispare misiles así que mejor tardar y hacerlo bien es que es lentísimo la marcha atrás mi niño yo creo que si fuera más lento vamos yo creo en la vida real los aviones son tan lentos creo luego me puedo equivocar perfectamente pero vamos no lo creo y bueno para próximas veces porque me voy a morir casi seguro pero esta vez no hay nada escribiéndome de momento sigue el helicóptero el helicóptero claro que si el helicóptero por supuesto of course vale la idea es llegar a la autopista y a partir de ahí empezar a acelerar luego girar a la izquierda si fue muy complejo lo sé ay coño con las ganas que tenía de hacer una cosa con el avión no es estrellarlo contra el edificio tranquilo si eso no vale ahora empieza la aceleración dios que lagazo mi niño vale ahora la idea es girarlo a partir de aquí tratar tratar eh siempre tratar veis porque se me para tío porque se me para porque se me para tío o sea no sé qué coño pasa con los aviones aquí en serio no sé qué coño pasa o sea si alguien sabe lo que pasa con los aviones comerciales que me lo explique ¿sabes? que me lo explique porque no lo entiendo no lo entiendo no lo voy a entender nunca bueno voy a mirar foros en internet y eso después de grabar esto no me lo explico en serio es que no me lo explico de repente sin más pero sin más el avión se para no es que tenga brechas ni nada en su casco yo que sé cosas normales aquí no normal no existe madre mía no sé ni qué estoy haciendo ahora bueno creo que voy a dejar el play por aquí cerca joder no hay coches tío ni nada porque basura ah mira si hay un coche aquí ¿esto qué es? venga es un todoterreno es un rancher xl bueno pues nada ¡eh! no, como todo el vehículo está en la policía por aquí no hay coches no hay coches no hay coches no hay coches pero como son bastante más pequeños no me servirían para hacer lo que quiero hacer luego está este que es un poco más pequeño que el resto está este que está enganchado puede ser esta este que es incontrolable completamente tengo que retroceder demasiado bueno hay una serie de aviones hay muchos aviones comerciales aquí esto que coño es una avión comercial totalmente destruido y luego la tontería aquí despistando a una poli que no se puede despistar los aeropuertos creo que no se puede despistar la policía así que básicamente estoy perdiendo el tiempo espera pues eso intentamos una... hasta que me maten y ya está y ya la próxima... ya se como voy a llamar a este video tío fracaso aviones es el titulo ideal fracaso aviones comerciales mejor dicho mira aquí si que vería lógico palmarla eh no 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 otra vez el ala destruida sin motivo alguno lo va a estallar eh creo que va a estallar va a estallar ese avión va a estallar va a estallar bueno eso se le siguen disparando puede ser es que no se por que se destruyen no se si es por la poli no se si es por mi vale ya está ya voy a morir a ver a ver espérate no eeeh 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 el avión comercial si es que algún día los logro hacer eeeh despegar eeeh pues eso ahí aparece mi personaje en el hospital y pues nada señores y señores hasta el próximo gameplay eeeh te le creara un mensaje de Mike te le creara saber que los médicos se han ocupado de mi les dije cualquiera de facturas yo no pago una puta mierda una puta mierda pago yo quien esta hablando ahí eh 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 quien esta hablando ahí que yo no pago una puta mierda te quito las gafas y todo eh una puta mierda te pago sin hierba no hay negocio pues no te voy a ayudar porque porque el tipo se ha acabado que pasa eh que pasa venga taxi arranca uy uy me salgo cojones monta 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 aaaah oh oh the the fucking police vamo 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 huir de la policia a pie por supuesto porque me gustan los retos creo que ya no me estan viendo oh si no lo se oh my god oh my fucking god un arbusto un arbusto un arbusto chin chin no creo que me sirva de mucho pero bueno ahí esta la poli dando vueltas tratando de ver que coño ha pasado en esa calle no los perderé no los perderé creo que no porque el arbusto no cubre del todo el cuerpo pero bueno mira un poli si se gira para acá me ve seguro vamos a ver que hace he perdido la policia si señor soy un puto genio un genius toma toma y subo por aquí hago plataformeo luego me tiro por aquí hago placa y oh con styro bueno espero que les haya gustado el gameplay señoras y señores y hasta el proximo video hasta el proximo gameplay bleh no 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 no